Sacerdote cuelga sus hábitos para casarse con su novio en Gran Canaria Juliano Costalunga, era un sacerdote de Selva di Prognoellaccia, un pequeño pueblo al norte de Verona, en Italia, quien decidió dejar sus hábitos religiosos para poder casarse. La boda se realizó el pasado mes de abril en Gran Canaria, donde vive desde el año 2017 con su marido, Paolo, quienes tienen el apoyo de ambas familias y amistades. La historia de amor de Juliano y Paolo comenzó en el Hospital San Rafael de Milán, donde el primero se recuperaba de un cáncer y el segundo acudía a una revisión rutinaria. En ese momento empezaron a conversar formando una amistad. Nos seguimos conociendo, las familias se quisieron y poco a poco la relación se hizo más fuerte hasta que en el 2015 me di cuenta que no era solo amistad, explicó Costalunga. Costalunga. Pero fue sino el pasado 8 de febrero que Costalunga decidió mandar una tarta al obispo de Verona, Giuseppe Centi, donde le pedía que le dispensase de la vida clerical para poder casarse. El ex sacerdote contó que ambos decidieron casarse en España ya que ahí se reconoce la ley del matrimonio homosexual, mientras la italiana solo lo ven como una unión civil. Por otro lado, este matrimonio ha caído muy mal en la diócesis de Verona, hasta el punto de que el obispo lo ha definido como una, dolorosa situación de familia. Según explicó el obispo Centi, una vez ordenado sacerdote se es de por vida, y el fin del estatus clerical no compete a la diócesis sino a la santa sede. Actualmente, él le ha prohibido celebrar sacramentos en público o en privado, y le ha solicitado que haga esta reclamación por escrito al Vaticano. Asimismo, Centi indicó que, me habían llegado repetidas voces que entre él y Paolo, que vivía con Don Giuliano, se notaba una cierta afectividad equívoca. Muchas veces le pregunté confidencialmente si había algo de verdad, siempre me lo negó todo, y yo confiaba en él. Por los momentos, ambos esposos tratan de vivir lejos de los chismes y críticas, e intentan integrarse en un lugar donde puedan ser ellos mismos. He vuelto a ser un simple laico profundamente enamorado de la fe y de Dios, a mi marido se lo digo siempre, yo le amo pero adoro a Dios. Rezamos juntos y le amamos juntos, y esto me ayuda a seguir adelante, expresó Costalunga. Agencias, La Vanguardia, Sumarium.